Pues hola todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo, en este caso de NetJaruzzi Y hace unas cuantas semanas, antes del E3, subí un vídeo de Terra Incógnita Un título creado por un equipo de tres personas, el Team Fatal Que como os había comentado, uno de ellos acabó de ir diciendo Final Fantasy Crystal Chronicles En este caso vamos a echar un vistazo a uno de los juegos que hizo este mismo equipo Un juego muy pequeñito, muy corto, realmente es una demo Y vamos a ver qué tal estaba Se llama, eh... Fatal Fantasy VII Y lo vamos a ver a continuación Ahí está, es el logotipo de NetJaruzzi Que por si no lo recordáis, es una herramienta de creación de juegos que existió en Playstation 1 Era básicamente una cosa que permitía a los creadores independientes hacer videojuegos Aquí tenemos pues Fatal Fantasy del equipo Team Fatal Así que sin más dirección, vamos a empezar a jugar Era bastante cortito, ¿vale? Así que tranquilos que el vídeo no durará muchísimo tiempo Pero vamos a empezar a jugar a este Fatal Fantasy Que si buscáis por internet seguramente veréis a gente recordando Eh... bueno, haberlo jugado y tal y cual Fatal Soft pone aquí efectivamente Una parodia lógica de Squaresoft Y este es básicamente el menú principal, ¿vale? Tenemos Terra Incógnita que es un sample, que es como un trailer Tenemos... eh... Bueno, creo que va a ser completado en el 98 En el 97, no se completó nunca Simplemente es lo que vais a ver a continuación Y vamos a empezar a jugar a este Fatals Preview, ¿vale? Esta imagen que veis aquí, por cierto Es muy similar a la de la demo original de Final Fantasy VII en Japón Que ya os la enseñan en el canal hace bastante tiempo Hace un año y medio más o menos Y... nada Vamos a ver este sample A ver qué incluye Está todo en japonés, eh Huelga decirlo, que está en japonés Es la única versión que existe que yo sepa Pero pone, lógicamente, que va a ser el mejor juego de la historia Que Final Fantasy VII va a romperte el corazón Que a Aerith, eh... bueno, pues Le gusta el metal Y... y poquita cosa más No tiene música, lo cual ya me extraña bastante Pero bueno, os puedo ir contando la historia de mi vida mientras tanto Pero en fin, me parece un juego curioso Por lo menos para que lo veáis Para que... De hecho creo que es el primer fangame de Final Fantasy De la historia de los videojuegos Porque realmente está hecho por fans Está publicado también de forma oficial En discos de demos de Playstation Y... y bueno, aquí tenemos el logotipo Fatal... Fantasy VII Vemos que el meteorito tiene como una especie de... No sé, de nariz O de pene O lo que sea Pero desde luego tiene algo distinto Programador Mitsuru Kamiyama Ahí está Diseñador de las secundas cinemáticas Shintaro Tajima Y el siguiente En la... en la terna Bueno, ese otro personaje es Kunikatsu Tachi Presentado por Team Fatal Efectivamente Y que no tenga música Me está inquietando muchísimo Pero bueno De acuerdo Vale, aquí estamos Estamos en un baño Aparentemente Cloud Strife Está buscando algo O alguien Dentro de... De los retretes ¡Oh! Ahí está Vale, tiene la misma animación Cuando sale del tren En Midgard Vale Ya lo movemos Aquí tenemos al personaje Vamos a hacerle un zoom in Para que veamos un poquito el rostro Las animaciones faciales Ves que son bastante avanzadas para su época No tenemos ningún tipo de menú Pero sí que parpadea Lo cual es... Curioso porque es mucho más humano que yo El fondo es pre-renderizado Al igual que Final Fantasy VII En ese aspecto pues es bastante fiel Y aquí hay dos soldados Que vienen a echar una meada Y tenemos que intentar Que no nos vean Entiendo, ¿vale? Vamos a intentar entrar A alguna de las puertas Pero están todas cerradas O bueno, cerradas no están Pero no se puede hacer nada Vamos a intentar acercarnos a ellos Hola Vale, atravesamos sus cuerpos Somos como espíritus Lo cual está bien Porque están ahí con sus cosas Pero no ocurre nada Ahí está Podemos hablar con ellos ¿Qué pondrá? Me gustaría saber lo que pone Igual hay una traducción De este Fatal Fantasy No tengo muy claro Que sea así Pero bueno Vámonos Hay un cuadro por cierto De un señor Cusando los brazos Pero ya está Vale Aquí estamos En una zona pesadillesca Con la luna de Berser Cerca al fondo Parece que podemos correr también No solamente caminar Pero insisto Que no haya ningún tipo de menú Ningún tipo de opción de bug Me extraña y me inquieta Al mismo tiempo Pero veis que Que bueno Tampoco está tan mal Yo que sé Vamos para afuera Una puerta invisible realmente Y aquí tenemos pues Un escenario Una vez más Prerenderizado Bastante bonito Y no hay nada más O sea no podemos volver atrás Ahora que lo veo No No se puede volver atrás Tal cual estamos Estamos atrapados Vale GG Pues venga Hablemos con este soldado Vale Parece que ha ocurrido algo Continuará Fatal Fantasy Salida en diciembre Y ya está Esto es el juego realmente O sea como habéis visto Dura dos minutos Si quieres hacerlo más rápido Tres O sea Tres Bueno Sería Tardar un poquito más Pero bueno Fatal Soft Aquí está El logo tal cual Y realmente Este estado de la movida O sea Quería enseñaros este Pequeño Detalle Este Este guiño simpático A A uno de los Fangames Primigenios De la historia Seguramente de los videojuegos De hecho Eh Aquí que hay Ahora se puede entrar Aquí tampoco Y tampoco se puede ver El sample De Final Fantasy O sea De Terra Enigma Madre mía Terra Enigma Terra Incógnita Eh Vale Puegos para atrás O he aceptado Vale He aceptado Y no quería aceptar Quería poder ser salir de aquí A ver Ahí está Hay más juegos por cierto Vamos a ver Eh Europa 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 Mobius Codeworks Europa Hay algunos japonés Que podamos ver Tributo Sound 2 Silent Una second Offense No Sujiyama Esto que coño será Andrew Web Eh Vamos a ver que es esto Ya que estamos ¿No? Vamos a ver un vistacito Un poco a estas Demos que había Que no eran ya juegos directamente Eran como samples De algo que querían hacer Y nunca los he jugado O sea O igual si Igual ahora lo recuerdo Y tal Pero a priori No me suena de nada Esto es Montefuji En Japón Fujiyama Vale De acuerdo O Fujiyama Wow ¿Y esto que es? Están pegándose ahí Todos Vale Start Venga Gotenba Vale Eh Vale ¿Esto en qué consiste? Shubashiri Vale ¿Puedo entrar en algún sitio? Eh Sí Ah ¿Puede ser un mapa Para ver la ciudad Y hasta saber fotos De esto? Sería curioso ¿Eh? Ver las fotos Ahora mismo De repente Del Montefuji En el año 97 ¿Sabes? Parece que es esto O sea Ver el Montefuji De diferentes zonas De De Japón O diferentes pueblos O Vale Eh Vale Esto no No es apasionante Es curioso Es curioso Como arqueología Feedback Engine 6 7 Pues venga Vamos a ver Esto No sé Ya que estamos Concluimos este vídeo Pues viendo un poco Las Las movidas Random Vale Esto es un juego de aquí En tercera persona ¿Vale? Podemos saltar Podemos alejar la cámara Bastante además Podemos acercarla Y podemos disparar No Parece que únicamente Puedes hacer esto ¿Vale? Hoy he leído por cierto Que Kojima ya tiene un prototipo Jugable de De Death Stranding Y me suena que es un poco Algo parecido a esto ¿Sabes? Como cosas que hay en el escenario Puedes mover a un muñeco Y ya está Este es todo el Eh Todo el engine jugable De De esto De Death Stranding O sea que imagino que sea algo así No sé Ya que estamos Vamos a ver Esto por ejemplo A ver Esto que Wow Que tripo es esto ¿No? Vale aquí no sé lo que hay que hacer Es únicamente dar vueltas En esa especie de De esfera Vale Eso Es muy Muy triposo esto Muy trippy Muy LSD Simulator Vale Pues ya está realmente O sea Feedback Eh Ah vale estaba hecho en Japón Fujiyama Bueno tiene sentido ¿No? Digo yo No va a ir un norteamericano A sacar fotos del monte Fuji Desde cada esquina de Japón Para luego ponerlo en un juego De Red Jarosie Vale Esto parece que se queda en negro Así que no sé Vale pues Second Offense No sé Por verlo no perdemos nada Son juegos del año 98 Pensad que esto Joder ¿Qué dices? Va a acabar conmigo El parpadeo este Pensad que esto ya no existe En ningún sitio Seguramente la gente que los creó Y ni siquiera lo tenga en su PC ¿Sabes? O tal Estará completamente perdido el código Es como echar un vistazo Al Al pasado de la historia De los videojuegos Es curioso Vale ¿Esto qué cojones es? Mobius Codeworks ¿Esto es el logotipo quizá? Wow Vale No estoy jugando Esto es una cosa muy rara Es como que interactúa El logo Y ya está Creo que sea esto el juego Creo que el juego Está dejando en los comentarios ¿Cuál de estos juegos Os gusta más? ¿Vale? Mi mea Es un simulador De Fit Spinner Pero en el año 98 Tío Wow ¿Qué dices? ¿Qué es esto tío? ¿Qué dices? Madre mía Qué puta locura De juego Vale ¿Algo más? Si edito una Weebly Flag A ver Estoy un poco como Enganchado a esto tío Me gusta A ver Va a 50 frames por segundo Oh my god Ah podemos cambiar esto No sé realmente Que está cambiando Pero A ver la velocidad Los frames no cambian Pero bueno Podemos ver Ah podemos estirarla La bandera Oh my god Vale En fin Lo que os Dejadme en los comentarios Cual de estos juegos Os gusta más ¿Vale? Cual os parece más interesante Tributo Vamos a ver que es el tributo Este Y concluimos el vídeo Donde la idea era enseñaros Fatal Fantasy 7 ¿Vale? Vale Esto es una N Que está cayendo Puedo pararla En cualquier momento Con un botón Si de hecho Puedo detener esto Igual pone NetJarushi Vamos a ver Vale Si pone NetJarushi Efectivamente Pues con esta imagen Tan bonita Creo que vamos a ir Terminando el vídeo Lo dicho Dejadme en los comentarios Cual os gusta más De todos los que he enseñado Y ya está Hasta el próximo vídeo Chicos Que será esta noche En directo Un indie Del cual tengo varios códigos Para sortear Así que estad por ahí En el chat Y los iré soltando ¿Vale? Así que venga Me despido Y hasta luego Adiós ¡Gracias!